Miles de litros de agua, enormes trozos de cristal y varios tiburones por el suelo. No son escenas de una película de terror, sino lo que se encontraron quienes visitaban hace algunos días, el 19 de diciembre, un centro comercial de Shanghái en China. La explosión del acuario de 33 toneladas ha dejado 15 heridos. En el acuario de 7 metros de largo por 3 de alto había 3 tiburones limón de un metro cada uno, decenas de peces pequeños y varias tortugas. Las grabaciones de varias cámaras de seguridad muestran que la mayoría de los heridos estaban pegados al acuario cuando este se resquebrajó y explotó.